Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 2 Gigacom. Bueno, en esta oportunidad, en el primer tramo, vamos a compartir la entrevista realizada en la localidad de Cacique Ariacayquín. Allí estuvimos en la presentación de la maquinaria que adquirió la comuna, como así también el acto de inauguración de las luminarias. Dialogamos con Orulfo Verdún, quien hizo también una autoevaluación de su gestión y cuáles son los proyectos. Por otro lado, estuvimos en la conferencia de prensa que realizó la Fundación Florian Pauque de nuestra ciudad, donde nos contaron los objetivos, las actividades y también los proyectos. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bien, estamos en diálogo con el presidente de la comuna de Cacique Ariacayquín, con Orulfo Verdún. Una jornada especial para esta comunidad del departamento San Javier. Presentando la nueva maquinaria, lo que tiene Cacique y también la importante iluminación y distintas obras que se han concretado durante la gestión de Orulfo Verdún. Bueno, gracias por invitarnos, Orulfo, a esta jornada. No, gracias a usted, Luis, por estar presente hoy en este pequeño humilde acto que hicimos para mostrar un poco a la comunidad lo que está haciendo esta agenteón comunal. Bueno, primero, la presentación de los vehículos que se han adquirido durante tu gestión. Sí, así es. Allá por el año 2013 se adquirió la primera camioneta de 4x2, porque la comuna nunca tuvo movilidad propia. Bueno, se adquirió una 4x2. En el 2016 se adquirió una 4x4 doble cabina, que es la que tenemos actualmente, y este año se adquirió otra 4x4 doble cabina con cúpula, que se adquirió a través de un proyecto de la ley de cheques, que es el programa de discapacidad que envía a la nación el dinero para la compra. Bueno, son vehículos de suma utilidad para esta comunidad, ¿no? Sí, en esta zona sí, o sea, doble tracción, que es muy importante por el tipo de camino que tenemos. También tenemos la ambulancia que es 2015, también 4x4, que esa tuvo un tiempo en San Javier prestando servicios, porque San Javier tenía una sola ambulancia. Bueno, hace unos dos meses ya está de vuelta acá. Bueno, ahora queda al servicio de la comunidad de cacique. Bueno, y también la maquinaria que han adquirido recientemente, una retropala, un tractor, una pala. Sí, exactamente, eso hizo por obras menores, una retroexcavadora y una pala frontal adaptable al tractor, y un acoplado de 4 toneladas volcables, que eso es muy importante para los trabajos que tenemos que hacer acá en los caminos rurales y dentro de la localidad. ¿Con cuántos empleados cuenta la comuna hoy? En plantas permanentes 5, y acá tenemos 5 o 6, depende de la época de personal contratado. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene cacique? Según el último censo, 387 habitantes, según el último censo. Por ahí puede variar en más o menos, porque hay gente que viene, gente que sale, pero siempre oscila en esa cantidad. ¿La mayoría de la comunidad, en qué trabaja aquí en esta zona? Bueno, acá el empleado público es muy poco, sería un 10%, después las otras tareas rurales, y después la mayoría changarines, porque no hay otra fuente laboral, sería. ¿La demanda social es alta? Bueno, eso es variable, porque hay épocas del año que aumenta, y hay otras épocas que bajan, o sea, no es un número estable durante todo el año. Siempre, por supuesto, hay que atender las más urgencias que se presentan. Bueno, también han inaugurado hoy obras de iluminación para un importante barrio de esta comunidad, y lo que es la zona urbana también. Sí, así es. Eso se terminó este año porque se hizo en dos etapas. El barrio Itatí, que se inauguró hoy, 12 columnas de alumbrado, con lámparas de 250 vatios, y acá en la zona urbana, 33 columnas, con también lámparas de 250 vatios, que, bueno, le cambia la vida al pueblo Sería y mejora la calidad de vida de los habitantes también. Bueno, todas estas obras, la adquisición de la maquinaria, ¿con qué tipo de fondo se ha hecho? Bueno, la maquinaria se hizo con obras menores, y la camioneta de 2016 también con obras menores. No la de esta que te decía, el 17, porque vino de la Nación el aporte. Pero a la vez tenemos cuatro proyectos más para este año, una obra sería. Que una ya esta semana empieza a llegar material de reposición de ripio, con un convenio que se hizo con vialidad, de 11 cuadras, una obra de 495.000 pesos. El viernes me llamaron de municipios y comunas, donde me manifestaron que ya salieron los aportes de un proyecto que tenemos por obras delegadas, del Ministerio de Obras Públicas, para la reposición de 11 cuadras más y dos cuadras nuevas de construcción de ripio. Y obras menores también está al salir una obra de 5 cuadras de reposición y 4 de construcción. Es una obra que está en los... Esa obra delegada es 633.000 pesos del Ministerio de Obras Públicas. Obras menores, 659.000 pesos. Y que este año nos corresponden por obras menores 664. Así que invertimos casi la totalidad en obras. Y bastante avanzado el proyecto del edificio de la subcomisaría. Porque la subcomisaría de cacique nunca tuvo edificio propio. Siempre, años atrás, en préstamo, ahora alquilando. Y bueno, ya fue presentado el proyecto en mayo. Y una obra que está... Es decir, a los 1.800.000 pesos hoy en día ya. Que ya está bastante avanzado y que creo que este año sale ya para empezar a edificar. Que se hace en un terreno al lado de la comuna que es del gobierno también que siempre fue destinado para eso. Así que... En obra, los proyectos que tenemos para este año son alrededor de 4 millones de pesos. Y imagínense que el presupuesto anual nuestro es de 3 millones este año. Así que supera el presupuesto anual de la comuna lo que tenemos puesto en obra este año. Bueno, en cuanto a los caminos rurales, ¿cómo se hace el mantenimiento, Rulfo? Bueno, eso siempre y cuando lo permita el tiempo. Se hace la parte más difícil y cuando el tiempo lo permite se lo repasa. Y al igual que la ruta, porque tenemos un convenio con vialidad de descentralización que paga por tramo vialidad, de repaso, construcción o borrado de huella. Pero todo depende de las condiciones del tiempo. Últimamente, lo que hace una semana, a la semana llovía, tenía que volver a hacer. Bueno, ahora está colaborando mucho vialidad con la ruta 72 a la Brava, que se ha mejorado muchísimo. Y esta semana pasó a la ruta 55 con todos los equipos de ellos, más las motoniveladores que tenemos, que son 6 o 7 equipos que ahí rinde el trabajo por día. Que si Dios quiere, lo van a mejorar bastante también. ¿Hay algún proyecto de mejorado, de ripio? Bueno, esa obra la anunció acá en una reunión el administrador de vialidad provincial, el ingeniero Segueso, que se iba a licitar la obra base, que le llaman de cacique a escalada. Pero hasta ahora no tenemos novedad. Si está en proceso de estudios o que no tenemos novedad. Porque eso fue un programa que hizo el gobierno provincial, que le dio a cada zona de vialidad 100 kilómetros. Y de esos 100, que el jefe de vialidad de la zona disponga a la prioridad. Yo siempre lo venía tratando con el ingeniero de Córdoba. Y bueno, cuando le llegó eso, lo primero que me dijo, Orulfo, prioridad número 1 era 55. Así que si eso se concreta, tenemos la posibilidad de tener la obra base, que le llaman, que la hacen alcantarillado y lo dejan listo para ripio o ruta. Más eso, si ahora se está trabajando a buen ritmo la construcción del puente, estos últimos días ha avanzado muchísimo, eso sería una gran cosa para nosotros, porque el 80% de la salida de nosotros de acá a la localidad es a la ruta 11. Y entonces eso beneficia muchísimo a la localidad, a la gente de acá. ¿Cómo está la construcción del puente? Bueno, eso les decía, está bastante avanzado últimamente. Han avanzado bastante los pilotes, que es lo fundamental, que lo hacen casi dentro del agua sería. Una vez haciendo eso, ya es más fácil, porque después vienen solamente las columnas de apoyo. Y estos últimos 20 días se notó en forma bastante el avance que tuvo la obra. ¿Cuánto tiempo demanda la ejecución de este puente? El proyecto de construcción era de un año. Se empezó en octubre del año pasado, pero se trabajó dos meses. Se hizo una obra de amontonar o acopiar tierra para ganarle al río. Resulta que diciembre, enero, llovedor, les llevó todo. Empezaron cero este año. Y hace tres meses que recién pudieron empezar a trabajar. Así que una obra que tendría que estar terminada el mes que viene, estamos capaz que en un 30 para un 100 hoy. Bueno, ¿cuántas instituciones tiene Cacique? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, escuela primaria, secundaria, centro asistencial, tenemos comisión de iglesia, un club y una ONG, una asociación civil. ¿Entidades deportivas hay? Sí, un club deportivo. No fomenta mucho el deporte, pero tiene las instalaciones, que es la cancha de que yo me acuerdo de jugar fútbol, existe acá en Cacique. En cuanto a lo social, ¿cuáles son las actividades por allí que se desarrollan? ¿En el club, me dice? No, en el club generalmente son encuentros de fútbol, de chicos. La semana pasada vino un equipo a San Javier. O sea, no es fútbol competitivo, sino el tema amistoso sería. La ONG, que yo les digo, estamos hace cinco años con la categoría señor, o sea, de veterano, que arranca en Cacique, San Juto y termina en Vera. Son diez equipos. Eso se hace un encuentro una vez al mes en cada localidad. Nosotros lo tenemos previsto para el 8 de octubre, hacer el encuentro acá, y a la tardecita, tenemos la visita de Hugo Níquel en el barco de los festejos, porque las fiestas patronales nuestras son el 7 de octubre, en nuestra zona de los Rosarios. Entonces, en el marco de eso, vamos a tratar de hacer el encuentro que se juega a la mañana, después se comparte un almuerzo, y después pasaríamos a la plaza al evento ese que nos va a visitar este músico entrerriano. ¿Cuáles son los objetivos o las prioridades en caso de que la comunidad, de la gente de Cacique te elija nuevamente como presidente? Prioridad número uno, salida firme. Vamos a seguir insistiendo o, qué sé yo, seguir apuntando al gobierno, que ya hace rato que lo vengo haciendo. Tengo ya dos audiencias con el ministro de Transporte, tengo notas pasadas pidiendo, pero la última vez que estuve con él me dijo, justo se empezaba el puente, y me dice, bueno, vamos a empezar por el puente, después vemos el camino. Y tengo la promesa del subadministrador, que es Tion, el Tito, que es de La Criolla, muy amigo, él me dijo, aunque sean dos etapas, te lo vamos a hacer, Orul, espero Tito que me cumpla, le digo, porque no es por tanto por mí, sino por la gente, porque por ahí no podemos contar, en este caso, si el tiempo estaba medio amenazante, ya nos hace dudar en el lugar que estamos. Teniendo una salida firme, no, lo programamos y lo hacemos, porque la gente puede llegar y puede salir. Lo mismo para la educación, para los médicos, para todos, es importantísimo una salida firme. En cuanto a salud, ¿cómo están? Bien, porque eso también fue gestión de la comuna, porque un año y medio se hizo cargo la comuna de pagar el sueldo a un enfermero que es de la localidad, bueno, se gestionó nota, pedía audiencia al ministro hasta que logramos el cargo. Este muchacho quedó acá y es de acá, porque tenemos una particularidad nosotros acá, que el enfermero trabaja de siete a una, pero son las cinco de la tarde y lo buscan, son las diez de la noche, las tres de la mañana y lo buscan, y hay que estar. Y en ese sentido estamos trabajando bien, porque aparte de la ambulancia, hay casos que ya tuvimos varios, no es necesario la ambulancia, lo trasladamos en la camioneta, porque están las dos camionetas disponibles. Entonces, para no mover la ambulancia lo hacemos trasladado en camioneta, siempre y cuando no lo requiera, por supuesto, el paciente. Así que en ese sentido estamos trabajando bien. ¿En cuanto a seguridad? Generalmente acá no tenemos problema de, salvo algún problema familiar, esa cosa, pero no, nosotros no tenemos, gracias a Dios, no tenemos algún hecho aislado, puede ser, pero en eso estamos bien. También tiene una movilidad cero kilómetros. Exactamente, esa fue entregada en San Javier, que yo estuve presente cuando estuvo el ministro de seguridad, que me entregaron la llave a mí de la movilidad. Bueno, la paradoja fue, vino acá el senador y entregó también la llave de vuelta a él. Así que tuvo doble entrega esa camioneta. Pero bueno, ya está, lo importante es que la comisaría tiene en que moverse máxima en camino cuando llueve y también trabajamos en conjunto porque por ahí ellos no pueden, nosotros no podemos, estamos al tanto para solucionar el problema sería. Lo importante es dar la solución al problema. ¿Cómo está la relación con el senador? Malísima. Últimamente, a raíz de cosas que él salió a comentar y bueno, cosas que no son ciertas, yo lo dije en un programa en San Justo, que por ahí capaz que me cedí un poco, fui un poco duro, pero bueno, yo siempre voy de frente y voy con la verdad. Yo jamás molesté a nadie para hacer política acá, mientras yo empecé a hacer política en el año 2009. Y bueno, yo siempre, para la época de política siempre, unas chicanas tienen o buscan pretextos o cosas para divulgar y yo nunca fui de eso. Pero yo siempre dije, le dije a otro medio hace un rato que tengo la idea y lo que decía mi viejo, yo soy tranquilo, pero si me tocan chuseo y si me arriman fuego bardo, porque hay cosas que a lo mejor uno ya no las aguanta, porque unas que no son cosas ciertas y aparte aducen cosas que podemos hacer nosotros que él ha hecho y la está haciendo. Entonces no es el tema así. Un caso importante, él denunció a gente que hace 20 años que vota en cacique, está en San Javier o en San Justo, y se acogió una ley que dice que si no es de la localidad no puede votar. Esa gente está toda denunciada, no lo bajó, pero está denunciada que no puede votar. Ahora ellos pueden votar, algunos bajaron, otros no. Y la paradoja que para las PASO hay un señor de acá de cacique que vota en San Javier, bueno, ellos vinieron a buscarlo, los llevaron, los hicieron votar, los trajeron. Entonces, ¿qué quedamos? Lo que nosotros hacemos está mal y lo que ellos hacen está bien. Son cosas esas que, siempre para la época de política siempre hacen lo mismo. Bueno, por último, Orulfo, ¿cuál es el mensaje para la comunidad? Yo siempre les digo que si, de lo que yo hago, porque no tengo ninguna necesidad de hacer esto, de estar en la comuna, de todos los días levantarme a las 5, a las 6 de la mañana, viajar a Santa Fe, San Justo, San Javier, llevando gente, yo no tengo necesidad porque yo, porque en pesar, yo no cobro sueldo en la comuna, porque si no tendría que reducción a mi jubilación y no lo cobro. Se cobra el sueldo únicamente del tesorero, que nada que ver y bueno, con eso compartimos gastos con el tesorero. Yo no tengo necesidad de estar acá porque tengo interés en algo. Lo único interés que tengo es que lo que yo haga le sirva a la gente, que sea necesario para la gente y solucionarle lo que pueda a los problemas a la gente. Nada más que eso. Muchas gracias, boludo. No, gracias a vos, Luis, gracias. Mi corazón con el quini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar quini seis vos sos mi amor vamos todos a jugar Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del quini seis y vení a festejar todas las semanas. Bueno, Candel, ¿qué nos podés contar sobre esta fundación Florian Pau que directamente desde allí, desde Japón? Bueno, en primer lugar muchísimas gracias por acercarse y por ser la Vox Populi y la Voz del Pueblo que nos van a conectar con toda la gente con este mensaje que le estamos mandando. La fundación Florian Pau que ya cumple o cumplió un año y medio y estamos en el camino de reeditar un sueño. estamos trayendo un dibujo por ejemplo de los niños de San Javier de un colectivo cultural Bocoví y de Colonia Dolores y por fortuna lo estamos haciendo realidad ya estamos trabajando desde el 2014 aún sin ser fundación pero parece que el destino y una gran persona de San Javier nos unió y vaya este recuerdo y este pequeño homenaje a una gran persona que no tuve la oportunidad de tratarla mucho pero que bueno estamos juntos en este momento gracias a él que es Rogelio Quellero Benavides les decía que en el 2014 estamos promocionando aquí en Japón las obras de Pauke por ejemplo hicimos una exhibición de cuadros en Café y Libros en la Universidad de Guaseda en la Universidad de Sofía o sea lugares muy importantes también la Universidad de Osaka está muy interesada también en hacer esta exhibición de los cuadros y ahora hemos traído los dibujos de los de los niños de todas las escuelas y que estamos dando clases y llevando este este mensaje para plasmar en la realidad inspirada en la valiosa obra de de aquel misionero jesuita Florian Pauke universal de acción por eso esta organización lleva su nombre y por supuesto rescatar rescatamos su espíritu su concepto de acción así como hace muchos años él hizo de los niños mocovíes y de todas las personas hombres de bien y provecho para la sociedad sacándolos de esa invisibilidad y dándoles dignidad no solamente en el trabajo diario y cotidiano sino también de la orquesta que formó con los músicos si bien en aquella época no eran escenarios internacionales pero ya el hecho de tocar en la ciudad de Santa Fe tocar en la ciudad de Buenos Aires y ser reconocidos como una de las mejores orquestas es realmente una cosa impresionante el trabajo que hizo Florian Pauke y en ese camino vamos que estamos reeditando el sueño cultivando ilusiones mostrando un horizonte y un futuro agradable y digno para todos estos chicos ahora que estamos en las cuatro escuelas y por supuesto estamos colaborando también con otras escuelas con la certeza de que juntos vamos a poder hacer un mundo mejor si hay voluntad y compromiso por supuesto que lo hay porque los miembros han respondido en todo momento de esta fundación por eso les quiero agradecer a cada uno de los presentes que nos dan la convicción plena de que esto es de esto que lo que estoy diciendo es posible así que muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes que son los que nos van a conectar con todos los el pueblo de San Javier y les decimos de que bueno vamos a tratar de seguir adelante con esta obra que hemos empezado también les quiero dar la noticia de que hemos recibido doscientos cincuenta plautas más de donación aparte de lo que les van a comentar los integrantes de la fundación que ya tenemos allá en Argentina así que bueno ese es el mensaje bien listo Luis grabado ya bueno o quedó 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 ¿te quedó algo más? no por ahora si tienen alguna pregunta pero no yo les quiero agradecer a ustedes nada más que se han se han arrimado ahí y este y lo van a hacer llegar a toda la población la invitación que le hemos hecho es para poner en marcha es decir ya la hemos puesto en marcha hace más de un año la finalidad de la fundación Florian Pauque es revalorizar volver a poner en valor algo que los sanjavierinos tenemos un poco olvidado que es la figura monumental que fue el jesuita Florian Pauque en el destino de San Javier Florian Pauque aparte de toda la ya vamos a ir destacando todas las acciones que hizo no es una figura yo he pensado no es una figura de un de un santo que haya digamos destacado por su espiritualidad como San Francisco de Asís y todos los demás que estuvieron con los guaraníes sino que fue un hombre completo un hombre de relacimiento un hombre que vino a a progresar a hacer progresar San Javier a tal punto que llegó acá cuando él llegó era una toldería de de treinta de treinta toldos que albergamos que albergaron unos doscientos un poco más de familias de indios y llegó a los cinco años a a hacer una reducción de cinco mil habitantes con este con escuelas para niños escuelas para adultos tanto hombres como mujeres es decir es un empuje extraordinario que solamente lo puede hacer un hombre que tiene múltiples este cualidades y bueno y esto es lo que empezamos ahora empezamos a a difundir esta fundación y empezamos ya van a hablar los de los demás compañeros yo creo que eh la ruta que comenzó eh Floriano Pauque eh la seguimos nosotros empezando con lo que él comenzó una escuela de música para los chicos y y bueno ya entonces este seguiremos con con los demás eh integrantes integrantes bueno como ustedes habrán escuchado eh Candel le agradece a Quelelo y yo quiero retomar un poquito eso cuando acá estuvo el japonés eh Taqueda eh charlando eh Candel con este con Quelelo le dice ¿y cómo sigue esto? y entonces Quelelo dice ¿y por qué no forman una fundación? Eso fue en marzo del 1816 1916 2016 y mirá que estoy 2016 y ya unos meses después este la fundación empieza a funcionar con toda la parte legal hoy estamos reconocidos tenemos personería eh tenemos toda la documentación en regla así que realmente somos una fundación este gracias a ese visionario que fue Quelelo Benavides y que nos hizo recordar también que vivamos con intensidad el 2017 porque el 2017 se cumplen los 250 años de la expulsión de los jesuitas 250 años que Pauque abandona esta región entristecido acompañado por sus mocovíes eh y no podíamos dejar de 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 reconocer y valorar y tratar de 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 que más gente conozca toda su toda su labor maravillosa entre nuestros mocovíes a 250 años de su desaparición física de este de este territorio que él jamás olvidó y que siempre lo recordó con inmenso acariño y que siempre quiso regresar él dice que nunca se terminó de ir de San Javier y así lo muestran esa obra pictórica y esa obra este literaria que él nos deja en ese libro que realmente es una maravilla bueno eh la fundación eh también tiene organizado por obra de Candel por supuesto un intercambio cultural y entonces eh se tomaron eh láminas de los niños de las escuelas rurales específicamente llevaron láminas de la escuela de Colonia La Criolla y de Colonia Dolores eh llevó porque y el ah el Jardín Dionisio Velar también y la 444 444 433 433 ah 444 con una francesa 433 bueno la cuestión que él pensaba hacer las muestras este año con escuelas japonesas pero recién se está preparando para octubre las muestras de esos dibujos eh que logró hacerlo también con el apoyo del profesor que tengo que leer porque está todo escrito en japonés el profesor Masatomo Nagata que colabora mucho con él y así logran organizar cuatro muestras en Japón con los dibujos de nuestros niños sanjavierinos y de Colonia Dolores la primera muestra está organizada para el 2 de octubre en la localidad de Narita eh en la escuela Kousonomori es una en esa muestra todos los dibujos de los chicos sanjavierinos de Colonia Dolores aparecen tanto en las láminas como digitalizados porque allá eh está tiene el apoyo de muchas muchas personas que trabajan para eh profundizar el intercambio cultural la segunda muestra está en una escuela secundaria también de Narita eh en la escuela secundaria Tamatsukuri y es para el primero de noviembre en un en un un intervalo muy cortito la muestra una hora y quince o una hora y media dura la muestra pero todos los alumnos de esa escuela pueden observar los dibujos de nuestros chicos sanjavierinos y de Colonia Dolores la tercera muestra está también en la escuela secundaria Sakura Minami pero es de la ciudad de Chiva Chiva que es la ciudad que se engancha en primera instancia para hacer esas muestras y eso está organizado para el 7 de noviembre después la cuarta muestra ya pasa para el año 2018 que está auspiciada por la Embajada Argentina y el hace el soporte de una galería de arte que se llama Galeriumi Galeriumi de Junko Kobayashi que es el que está auspiciando la muestra y va a ser desde el 28 de marzo hasta el 1 de abril abierta a todo el público japonés así que tenemos que apreciar lo invalorable que es el intercambio cultural que se está generando entre nuestra comunidad sanjavierina y comunidades japonesas que se interesan tanto por la obra de Florian Pauke yo voy a comenzar con las palabras finales del padre Caposetti en la oportunidad que vino el profesor Taqueda y se hizo una gran movida a lo mejor una movida una gran movida con respecto a Pauke con una gran exposición que organizó gente del museo parroquial y que fue un poquito el puntapié inicial de que se decidiera la formación de la fundación en esa oportunidad que hubo actuaciones que además de la exposición y de la disertación del profesor Taqueda y del doctor Pablo Ríos y actuaciones musicales de Sartor y de Favot también en la iglesia el padre Caposetti termina agradeciendo y preguntándose y preguntándonos ¿qué diría Florian Pauke si volviera en la actualidad? y seguramente se preguntaría ¿qué pasó con mis mocobíes? ¿qué pasó con mi río? ¿qué pasó con mis montes? y esa pregunta que hizo como un cuestionamiento nos hizo pensar en que el legado de Pauke es una fuente inagotable de ideas pero que tenemos que actualizarlo es decir traerlo a nuestros días ponerlo en acción él era pura acción y entonces cuando surge la fundación empezamos a pensar qué líneas de acción tomar y lo primero que pensamos fue hacer conocer el legado de Pauke porque no es posible que se conozca en Europa que se conozca en Japón que se conozca en Estados Unidos y que lo ignoremos los sanjavierinos muchas veces entonces trajimos una muestra fue la actividad central del año pasado traer una muestra itinerante del museo etnográfico que nos prestaron muy gentilmente y la llevamos nosotros a las distintas escuelas de la localidad de acá de San Javier de los alrededores y también a la ciudad de Reconquista y a la ciudad de Esperanza hacer conocer esos dibujos hacer conocer el mundo que vio Florian Pauke en Sahuel San Javier que vio Florian Pauke en sus orígenes y pensamos que nosotros debemos revalorizar ese origen de San Javier que no fue igual a cualquier otra ciudad fundada por una cuestión administrativa o militar sino que nació bajo el signo de la fe y Florian Pauke le imprimió un carácter a San Javier y pensamos que con la expulsión de los jesuitas es como que ese hilo de la historia se cortó y queremos rescatarlo queremos rescatar en todo lo que tiene de valor y pensamos que es una usina una fuente de ideas para lograr que nuestro San Javier avance que nuestro San Javier se desarrolle que nuestro San Javier se integre en un nosotros con todo lo aborigen con todo lo español con todo lo de la inmigración de los siglos de los siglos posteriores con todo lo criollo y hacer realmente un nosotros grande bueno esa primera línea de acción la estuvimos llevando a cabo el año pasado participamos también de la feria del libro del colegio San José y sobre fin de año tomamos conocimiento de un programa que desarrolla la provincia de Santa Fe el Ministerio de Innovación y Cultura que se llama Territorios de Encuentros y tuvimos la idea que siempre siempre lo comentábamos en broma en las reuniones vamos a hacer la orquesta de Pauque y bueno y por qué no hacemos la orquesta de Pauque y presentamos un proyecto de una escuela de música que le pusimos de nombre tomando prestado el nombre de nuestro poeta de la costa Julio Miño la flauta de Paiquí y bueno salimos seleccionados dentro de ese programa lo que implica que nos dieran un pequeño subsidio para la compra de instrumentos de algunos instrumentos musicales y otros insumos que necesitábamos para desarrollar la tarea así fue que bueno empezamos a teníamos el puntapié inicial de la escuela de música teníamos que ver cómo la llevábamos adelante pensábamos hablamos con la municipalidad se manifestó muy abierta y muy dispuesta a colaborar nos iban a dar un lugar para desarrollar ahí las actividades pero pensamos que nosotros queríamos llevar esa escuela a las comunidades más alejadas del centro a las que tienen menos posibilidades y que los chicos de las escuelas suburbanas o rurales iba a ser muy difícil que vinieran a un lugar a clase a San Javier entonces pensamos por qué no ir nosotros a las escuelas y bueno nos encontramos con un primer escollo que era que necesitábamos autorización del ministerio pero bueno siempre encontramos gente de buena voluntad y así fue como se tomó contacto con la Secretaría de Proyectos del ministerio gracias al profesor Germán Fallo que nos autorizó a poder desarrollar las clases en las escuelas y hoy estamos trabajando en cuatro escuelas las dos escuelas de colonia francesa la Hipólito Bullard número 444 la 6085 Inés Álvarez la escuela de colonia indígena Oréste Caporaletti y la escuela de colonia La Criolla Estela Juncosa de Muesca se desarrolla un día por semana las clases con voluntarios profesores a los que tenemos que darles infinitas gracias por la disposición el entusiasmo el cumplimiento el compromiso y también a las escuelas que han valorado esto mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos y algunas hasta han desarrollado su propio proyecto dentro de la escuela y bueno en eso estamos trabajando quería agregar un poquito más a todos lo que dijeron mis compañeros de la comisión lo de Pauque ya venía hace bastantes años que lo veníamos teniendo en consideración teniendo en cuenta que a veces no nos damos en cuenta de lo que pasaba con la vida de este alemán insigna alemán ya hace varios años de que uno está a cargo del museo parroquial la fundación Pauque también se basa en los antecedentes no solamente históricos sino los momentos culturales que ha trascendido a través de la frontera de San Javier de Santa Fe de Argentina hay mucha gente que hemos recibido a Dios gracias hemos recibido a estudiantes de doctorado de sociología de la Universidad de Canadá de Toronto he estado compartiendo incluso sale una pequeña columna nuestra de lo que exponemos de la vida de Pauque en el Manhattan en Estados Unidos todos sus antecedentes sirvieron para también dar un cierto puntapié inicial de la obra Pauqueana también hay Alberto Sartor manifestaba que hubo gente en unos medios televisivos de Japón varios tiempos pasaron todo lo que era la vida mocoví todo lo que eran las costumbres de nuestros pueblos originarios todo basado en la obra Pauqueana además también tuve el honor de la visita de gente europea tanto alemana belga española en donde se hacían distintos doctorados y estudios de antropología y sobre todo de biología me manifestaba una doctora en biología española que se basó todos sus estudios en la Universidad de Salamanca en lo que era la obra escrita y dibujada ¿no es cierto? por Ferran Pauque en donde muestra la gran cantidad de elementos no solamente pictóricos sino descriptivos relacionados a la flora y a la fauna de todo lo que es el litoral San Javerino el litoral San Javerino el litoral vamos a decir de esa época de la primavera de Río de la Plata que abarcaba el litoral al sur de Rosario y terminaba ya cerca de Catarata de Libazú ese es el litoral en la época virreinal bueno toda esa flora toda esa fauna todo lo descripto por la obra Ferran Pauque biólogos gente idónea gente que se abocó al estudio o no tenía elementos para los estudios profundizar todo lo que ocurría acá en el litoral argentino gracias a la obra de Ferran Pauque en muchos lugares en muchas universidades en muchos centros de alta calidad de estudiantes se basaron en la obra de Ferran Pauque porque también nos demuestra no solamente primeramente la faz ¿no es cierto? clerical la faz misionera sino que él le da lo que es el evangelio nos dice que es todos somos iguales del mismo nivel ante Dios por eso él siempre en toda su obra siempre dice mis queridos hermanos neófitos para él eran los hermanos más allá de sus hijos ¿no es cierto? incluso muchos de ellos de crianza entonces le dio una importancia grandísima Pauque al pueblo Mocoví y que después con el tiempo desgraciadamente se fue perdiendo eso y pasó a ser una clase muy chica muy pobre y muy olvidada toda la obra de Pauque su 17 años y pico casi 18 que estuvo acá en San Javier en las misiones nos resalta la grandeza de esta figura y a través de su obra la grandeza que trasciende las fronteras internacionales eso quería solamente aportar yo también antes le quería comentar que nosotros el hecho de presentarnos hoy porque realmente nos dimos cuenta de que la obra es importante pero a su vez es que estamos un poco solos por lo tanto invitamos a la gente de San Javier aquel que se quiera acercar a nosotros para sumarse a este grupo porque realmente cuando nosotros vamos a las escuelas ellos muestran mucho interés mucho interés y queremos realmente multiplicar multiplicar esto les quería comentar también que el año pasado hubo una una visita a Europa por Canto Libre donde también fue este Candel el padre Axel y ahí llevaron todos los cuadros de de Pauque que fueron mostrados en cada uno de los lugares donde ellos se presentaron incluso en el Vaticano esos cuadros ustedes los van a poder ver ahora porque son los que tenemos nosotros en San Javier y son los que nosotros ofrecemos a las escuelas o a aquella institución que los quieran tener que lo quieran ver que lo quieran observar para que realmente se cumpla aquello que tenemos que tenemos pensado a su vez en ese en ese aparece el padre Axel que se interesa mucho en nuestra en nuestra fundación y con Pablo Ríos que es el otro miembro de la fundación que está en Santa Fe que nos hace toda la tramitación allá este se han encontrado con el arzobispo le han comentado de esta fundación y él se ha se ha mostrado el arzobispo este muy muy contento muy complacido este y bueno y lo que nosotros estamos preparando de la escuela de música que ya les voy a nombrar los profesores cuatro seres jóvenes encantadores que con una disponibilidad terrible están al lado de nosotros fundamentalmente al lado de los chicos este ellos participan muy muy responsablemente con la con la cantidad de instrumentos que nosotros tenemos nosotros compramos con ese subsidio que nos que ya les avisó que les dijo Sarita compramos algunas flautas pero han llegado de Japón muchísimas flautas más y muchas que vienen en camino en este momento tenemos creo que 80 flautas acá 23 pianonas pianolas ciento y tantas bocarinas un tambor vienen en camino tres tres violines dos flautas que ya están en dos clarinetes trompetas que ya están en clarinetes y bueno y lo que dijo ahora este cantidad que ya vienen con 250 este flautas más yo les creo me gustaría que alguna vez vayan a las escuelas y cuando los vean los chicos con esta flauta realmente es maravilloso en algunas flautas y otras canto porque les gusta mucho cantar especialmente en la escuela allá de Caporaletti pero nuestra presentación la tenemos pensada para el 3 de diciembre queremos que todos estos chicos actúen delante del obispo que así lo espera y delante de la comunidad sanjavierina con esta incipiente orquesta pauquiana que se llama la flauta de Paikí bueno y los profesores son Valeria Biancolín en la 6099 Mauro Cogel que tiene la escuela 444 Telmo Racini la 1311 y Damián Gaspari la escuela 6085 de colonia francesa Mauro también va a la escuela 1311 con Telmo a la 1311 pero también tiene la Bouchard la Hipólito Bouchard también es de Mauro Cogel 444 444 bueno no sé si quieren hacer alguna pregunta realmente a nosotros nos ha la sala pauque tiene relación la fundación no 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 eso es del museo eso es del museo parroquial es un museo parroquial museo histórico parroquial sí 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 por supuesto que todo nos moviliza lo mismo no es cierto el conocimiento de pauque pero bueno y también íbamos a invitar a los que a los que les interese a los adultos que les interese formar parte de una orquesta pauqueana para el año que viene para el año que viene realmente este es tanto yo digo que por ahí nosotros nos ha superado esto el entusiasmo de la gente el entusiasmo de la escuela los otros días las chicas estuvieron en y Hugo y Rafael en la escuela técnica que también estuvieron muy complacidos y bueno este y yo quiero leerles la última parte que me la dio Sarita porque realmente nos gusta mucho y un poco me parece que sintetiza lo que nosotros esperamos de la escuela que es de la poesía de Julio Miño la flauta de Paikí y en la parte final él dice cuánta falta le hacen a mi tierra hombres de flauta en labio cuánto precisas Argentina mía un puñado de pájaros y nosotros pretendemos que esos pájaros sean los niños de nuestras escuelas bueno en nombre de la fundación agradecer a todos los medios esta oportunidad que nos dan de comunicarnos y de presentarnos ante la comunidad de San Javier y retomando los versos que leía Estela esta es una obra es un sueño como decía Candela al principio es una obra por amor al arte y por amor a los seres humanos y porque creemos utópicamente que que podemos hacer realidad la utopía de hacer un mundo mejor por lo menos en nuestra comunidad San Javierina eso es lo que nos moviliza y bueno la obra de Pauque tiene como les decía antes múltiples facetas se relaciona con con este con lo religioso con lo trascendente se relaciona con lo artístico se relaciona con el trabajo con la cultura del trabajo se relaciona con la ecología y nosotros queremos somos poquitos pero confiamos en que esta esta comunicación sirva para invitar a todos aquellos que tengan interés en participar de esta fundación de alguna de las actividades como miembros como colaboradores este bueno están las puertas abiertas para para integrarse quiero agradecer también a María Celia Petean que siempre colabora con nosotros y está con nosotros también desde el comienzo estuvo con con nosotros dando una en la muestra en la escuela técnica próximamente vamos a dar a publicidad una charla sobre las imágenes de pauque que se va a realizar la semana próxima en el instituto Alcides Greca después les vamos a pasar bien horarios y demás este pero bueno eso nada más invitar a todos a participar de la fundación y bueno ayudarnos entre todos a que a que crezca y a que podamos ir de a poquito cumpliendo los objetivos que nos vamos planteando muchísimas gracias mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas llegamos al final de una nueva edición de El Espejo TV esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes el programa del día de hoy hemos contado con el material registrado en la localidad de Cacique Ariacaiquín como así también en lo que ha sido la conferencia de prensa de la fundación Florian Pauque muchísimas gracias y si Dios quiere hasta la semana que viene